Hola, soy Eda Roca para Vitamina R y hoy vamos a estar conversando sobre qué? A que no te miras mucho, a que si estás pendiente al bebé. Cuando nacen los niños siempre nos dice el pediatra está pendiente al pañal, pipi, caca, se hace pipi, suficiente, clarito, está muy bien. Y caca si hace, sabemos que se está alimentando muy bien, cuando cambiamos sólidos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo hacemos muy fácil, pero según crecen nuestros hijos, es un poquito difícil la vida, pero tú también debes mirar prácticamente el inodoro, debes mirarte a ti misma o a ti mismo. ¿Sabes qué? Con el tiempo perdemos mucho de eso de mirarnos y es sumamente importante para el efecto de nuestra salud. ¿Por qué? Digamos, cuando comes remolacha, jugo de remolacha, pipi es rojo. Y tú te asustarías si de momento dices, estoy orinando rojo, Dios mío, ¿qué puede ser? Una cirrosis, ¿qué puede ser? Pues mira, no, simplemente consumiste remolacha y es típico de que entonces tengas orin cuando vas al baño rojo y parece sangre. Así que debes observarlo, sobre todo si el orin es muy blanquito, pues todo está muy bien, ¿verdad? Pero si es muy amarillo, no estás consumiendo suficiente agua y debes de entonces consumir más agua. Lo otro es, cuando haces caca, ¿verdad? Las trajeses fecales deben de ser de un color marrón, pero si estas cambian porque tomaste vino el día anterior, probablemente es mucho más oscuro y tal vez te puedes asustar y pues no debe ser. Es algo muy normal y luego debe volver a ser el color marrón típico. Si consumes mucho, digamos, espinaca, brócoli, ese tipo de verduras, ¿verdad? Este, legumbres verdes, también va a ser un poco más oscura tu caca. Pero, ¿por qué vamos a estar pendientes? Mira, la cirrosis, las enfermedades de Crohn, cáncer, hepatitis, y todas estas suelen verse en todo lo que es ir al baño y tocarte tú mismo. Por eso es que debes mirarte, debes observar todo lo que estás haciendo con detenimiento para que detectes a tiempo cualquier enfermedad y puedas ir inmediatamente al médico y no sea tarde. En vitamina R estamos muy comprometidos con tu salud, así que por eso es que constantemente damos estos consejos y queremos que, ¿sabes qué? Que cuando hablamos de cáncer, chequees tus senos. Si eres hombre, chequees tus pechos. ¿Por qué? Porque cuando notas que está un poquito hundido, cuando notas que el pezón está cambiando, notas un bulto, podría ser diferentes cosas y queremos que te des cuenta a tiempo. Una fibrosis quística, donde tienes una masa a tiempo, es bueno ir al médico en tiempo para que te la puedas atender. Las verrugas, las manchas. Hace poco escuché una historia de alguien que dijo, un televidente fue el que se dio cuenta de que yo tenía un lunar en la nariz que definitivamente fue canceroso y se lo pudo tratar a tiempo. ¿Por qué? Porque no se miraba. Todo el tiempo en las cámaras, en el sol, nos hacen que nos salgan manchas, verrugas y muchas cosas más que debemos estar muy pendientes. El agua, la hidratación, hace que tu pelo, tu piel, esté en mejor condición. Así que si no tomas mucha agua, va a ser bien difícil ir al baño, hacer caca, va a ser bien difícil hacer un buen orinque, no apeste. Y por otro lado, que tengas tu pelo precioso y tu piel. Al final del día, eso es lo que queremos estar, ¿verdad? Todos los días muy bonitos. Está pendiente porque el próximo jueves, 8 de noviembre, vamos a estar presentando un live, vamos a hacer un Facebook en vivo sobre el pelo y vamos a estar regalando muestras y demás. Así que está bien pendiente porque en Vitamina R traemos muchas cosas pensando en ti. ¿Estás pendiente? Síguenos. Vitamina R en YouTube y en Facebook. Recuerda que siempre estamos pensando en ti.